Hola amigos, muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a La Cocina con Karin y más. Hoy amigos, vengo a este... no vamos a cocinar, hoy no vamos a cocinar. Hoy fui nominada a hacer un tag, y es el tag de la cocina. Fui nominada por Corterito Miriam, que aquí abajito te estaré dejando su enlace para que vayas y mire su tag. Y le dejes un lindo comentario, y si no la conoces, así la puedes conocer. Y también al final le estaré dejando a tres chicas nominadas para que este... si por si gustan hacer el tag, no es obligatorio, pero si lo gustan hacer, serán bienvenidas. Y si no, y también para que las vayan y las visiten. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Como ya sabes, en esta ocasión, mi camarógrafo y editor y mi hijo, porque es una mamá, me va a hacer las preguntas. Comenzamos. ¿Cuál es tu desayuno favorito? ¿Cuál es mi desayuno? No tengo, no tengo desayuno favorito. Por lo general es algo muy rápido lo que desayuno, ya sea unas quesadillas o unos huevitos revueltos con queso, porque me encanta el huevitos con queso. ¿Cómo tomas el café? Ah, mi café. Me gusta cargadito, caliente, sin azúcar. Me gusta sentir el sabor del café. ¿Qué hay en tu sándwich favorito? Ah, en mi sándwich favorito me gusta que lleve aguacate y tomate. Esas son las dos cosas que más me gusta que lleve el sándwich. ¿Sopa o ensalada? Eh, las dos cosas me gusta. Trato de, de ser un, bueno, si me haces, las dos consumo mucho, pero me gustan mucho las sopitas. ¿Comida favorita? Comida favorita, me gusta mucha la comida mexicana. Todo lo que tiene que ver con tamalitos, tacos, tlacoyos, todas esas cositas me encantan, las comidas mexicanas. También las otras comidas son muy ricas, pero en especial me encantan la mexicana y la chepaneca. El cochito, si no lo has probado, es delicioso. ¿Placer culposo? Bueno, si me dices placer culposo, podría ser... Las sabritas, me encantan los churro maíz. Me fascinan el churro maíz. Y las papitas y los platanitos fritos esos que venden unas señoras. Esos me encantan. ¿En qué súper haces tus compras? En la horrera, en la bodega horrera. ¿Súper o mercado? Voy casi a lo general a las dos, porque en el súper compro todo lo que es de abarrotes y en el mercado siempre compro lo que es más frutas, verduras, porque es más fresco y es un poco más económico. ¿Ingrediente que más usas? ¿Ingrediente que más uso? Esos sazón completos. Me gusta mucho porque trae esto y ya viene casi todo. Con eso marino mis carnes, res, pollo y cerdo. Me gusta mucho. Y utilizo también este ajo, ajo con estesias y, no, ajo con hierbas finas es, ajo con hierbas finas y sal. Eso es lo que le agrego siempre a mis comidas. ¿Objeto de cocina favorito? Mi horno. Bueno, es que, en fin, yo tengo tres. Tres favoritos, no tengo uno. Es mi horno, mi batidora, mi licuadora, ay, y mi grandulón, el refrigerador. Así que tengo cuatro. No, no puedo, son cuatro. ¿Botana favorita? Botana favorita, las papitas y los platanitos fritos. ¿Qué suele llevar tu pizza favorita? Mi pizza favorita, ¿qué suele llevar? Ah, no, este, todas las pizzas, bueno, me gustan porque yo las preparo acá en la casa. Me gusta mucho la de tomate, la margarita. ¿Verdura que no falta en tu refrigerador? Son cuatro. Cebolla, tomate, papas y zanahorias. Esas no pueden faltar siempre, están ahí en casa. ¿Qué cocinaste ayer? ¿Qué cociné ayer? Un filete, filete de pescado con arroz blanco. Y nada más. ¿Con tortilla o sin tortilla? Me gusta la tortilla. ¿Qué no puede faltar en tu comida? ¿Qué no puede faltar en mi comida? El chile. Me gusta el chile. Siempre tengo que tener salsitas picosas porque mi comida, por lo general, no la hago picosas por mi hijito que no comen todavía mucho picante. Entonces, siempre comemos el chile aparte. ¿Qué es lo que no te gusta cuando terminas de cocinar? Ay, lavar trastes. Por eso siempre, cada vez que ya voy terminando, así como voy terminando, voy lavando. Para que no se me amontone. Ah, pero yo ya no lavo los trastes. Mi esposo me ayuda. Así que ya no hay tanto problema. Así que gracias, chaparro. ¿Se te ha quemado la comida? Sí. Elegir entre cebolla y ajo. Ay, es que las dos me gustan mucho. Ay, sí me lo pusieron difícil. Pero podría ser la cebolla. La cebolla era un sabor exquisito a las dos comidas. ¿Qué fue lo primero que cocinaste? Quesadillas. Quesadillas. Aparato electrodoméstico que te gusta más usar. Ah, la licuadora. ¿Te gusta tener tus recetas escritas o en audios o en videos? Bueno, como ya sabes, mis recetas están aquí en el canal y siempre las tengo escritas. Obviamente yo las voy adaptando a mí, como yo soy, las voy modificando. Pero siempre las tengo escritas y ya una escrita ya la voy modificando. ¿Recipiente favorito para cocinar? Ah, me gustan los sartenes y las hoyotas. ¿Electrodoméstico que te gustaría tener? El horno multifuncional me gustaría, me gustaría tenerlo. De hecho, este, cuando ya se descomponga, pues el horno que yo tengo, pues ya tengo en mente ese comprar. ¿Qué te gusta cocinar más? ¿Verduras, carnes o comida balanceada? Por lo general, es balanceada. Porque todos los días comemos verduras con carne. Haz de cuenta, el 50% de verdura y el 50% carne. Trato que siempre esté balanceada la comida. Bueno, amigos, muchas gracias hijita por hacerme las preguntas. Es mi camarógrafo y editor, al que no le pago, como dijera por ahí, una mi amiguita de RealizaTodo. Besos, RealizaTodo. Bueno, amigas, pues en este momento voy a nominar a tres personitas. La primera será a mi hermosa y amiga, con la que siempre platico y me encanta platicar y echar chispo. Mi amiga, compras y más con Nayeli. Aquí te estaré dejando su enlace para que vayas y la visites. Si no has subido su tag, ve y visítala. Tiene cosas muy bonitas, recorridos y te enseñe sus compras de despensa también. Ah, y también sube recetas. Bueno. La segunda nominada es mi hermosa cubanita. Besos hasta España, preciosa. Mi hermosa cubanita. Ella se llama Janne Vlogs. Tiene un hermoso canal y siempre sale con su niña, que es hermosa, holguita, preciosa. Besos, holguita. Nos enseña su día a día. A veces también nos enseña España, algunas cosas de España. También te lo recomiendo, hay recorridos con ella. Ve y visítala. Y déjale un lindo comentario también a mi hermosa amiga. Y la tercera nominada es May Noria. Que también aquí te estaré dejando abajito su enlace para que vayas y la visites. A mi hermosa amiga May Noria. Besos. Y ella te enseña su vida cotidiana. Con sus niños. Tiene un canal muy bonito. Acá está empezando. Ve y visítala. Y déjale un lindo comentario. Que también ella me estará subiendo su tag de la cocina. Bueno amigos. Eso ha sido todo. Espero y les haya gustado. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Como siempre les digo. Por dejarlo en los comentarios tan bellos que me dejan. Yo soy muy agradecida con ustedes. Porque sin ustedes. Este canal no existiera. Y sin más que decir. Les mando muchos besos. Bendiciones para ustedes. Y sus hermosas familias. Nos vemos en un próximo videito. Adiós. 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 Adiós.